hola qué tal muy buenas bienvenidos a IG bienvenidos a otro videoanálisis diario de estrategia en turbo 24 hoy vamos a analizar el mercado europeo y de ello para ello nos vamos a ir hacia italia nos vamos a vamos a analizar al índice fucsi mip italiano que en este caso bueno hoy estamos viendo presión vendedora en europa una presión que viene por las dudas que está dejando a nivel general el brésil y por otro lado porque en el caso de italia pues hemos tenido unos pmi por debajo de lo esperado se espera un pmi de 41,3 en el sector servicios y ha sido en este caso de 39,4 con lo cual puede ser peor de lo esperado y esto pues podría causar algo de presión hoy en el mercado italiano si nos fijamos directamente cómo está el gráfico podemos ver cómo de momento nos ha dejado un soporte los 21.906 tendríamos resistencia a los 22.038 vamos a poner dos posibles escenarios uno primero que sería escenario bajista en caso de perder 21.906 y luego pondremos un escenario alcista en caso de superar los 22.038 en el primero de los casos vamos a poner pues el primer nivel de knockout que nos aparece que porque nos da bastante cancha está bastante lejos de lo que podría ser zonas de estope para entraría con lo cual podríamos los 22.300 que sería un apalancamiento de 51 veces estaríamos consiguiendo un apalancamiento mayor que si hubiéramos con cfd en este caso y bueno supongamos que queremos poner una orden de límite en validez hasta su cancelación vamos a calcular cuál sería el precio en ese caso si pusiéramos el nivel de subyacente en 21.906 el precio para cada turbo a 21.906 que sería si perdiese este nivel sería de 4,57 euros esto significa que yo tendría que desembolsar 4,57 euros por cada turbo y ese sería el riesgo máximo que yo asumiría lo máximo que podría perder si tocase el nivel de knockout si yo quisiera coger un euro el punto pues en este caso cogería 100 turbos lo que equivaldría en este caso a 457 euros de garantía 457 euros de riesgo total de prima que se me va a solicitar si eso ocurriese si cerrase por debajo con lo cual fuese a nuestro favor la operación bueno pues luego podríamos decir oye pues si en vez de que vaya a mi favor va en mi contra pues podríamos salir de manera manual poniéndonos una alerta que nos avise para que en caso de por ejemplo de superar los 21.984 que me avise me vengo aquí alerta me vengo a nivel pongo 21.984 y aquí pongo avísame o aviso de salida con pérdidas de esta manera pues si me toca ese y si una vez que yo haya entrado se da la vuelta y va mi contra y tocase ese nivel teórico que estaremos poniendo como posible nivel de stop que me avise yo entro y cierro la posición en ese caso sumiendo esa pérdida que además digo yo pues quiero que me avise también en el caso de que pues se vaya acercando a mi nivel objetivo 21.818 podemos poner respondía 21.818 y si toca ese nivel digo avísame para cerrar con ganancias para salida con ganancias de esa manera en el momento en el que me avise entraría en la plataforma y cerraría la posición con beneficio podéis en este caso instalar la aplicación de ije de aplicación dije que la tenéis tanto en el google play de android como en el market de iphone y de esa manera pues lo tenéis en el móvil los llegan las alertas los avisos directamente al teléfono que en vez de que de cierre por debajo de este nivel se da la vuelta y termina rompiendo por arriba lo que pueda ser esto por ejemplo una simplemente un pull back para luego continuar con el movimiento pues podríamos el siguiente la siguiente opción que sería entrada alcista de superar supongamos en los 22.039 pues me vengo aquí a largo cojo el primer nivel de knockout porque me da suficiente cancha también como para poder pues tener zonas amplias de stop y que además me permita pues tener un apalancamiento mayor en este caso el apalancamiento máximo que tenemos es de 68 veces que sería suficiente en este caso si me voy a donde pone tipo de orden vamos a poner el límite hasta la cancelación la podemos poner también si queremos simplemente válido por el día cuando queramos que si pasa hoy y no se ha cumplido que se elimine automáticamente podríamos poner la que queramos ahí yo suelo poner simplemente válida hasta su cancelación para mantenerla y aquí en este caso el nivel de su yacente pues podríamos poner 22 mil 39 22 39 suponiendo que cierra por encima de esos niveles no de esos 22 mil 38 7 que ocurre eso pues si quisiéramos entrar más o menos el precio en ese momento van serían 3,92 euros por cada turbo si cojo un turbo pues tendría que desembolsar 3,92 si cojo 100 pues tendría que desembolsar 392 con 70 euros que sería la pérdida máxima que asumiría en el caso de que tocase este nivel de knockout pero como siempre puedo poner lo siguiente puedo poner alertas de precio es decir por ejemplo siento aquí y luego perdiese los 21 mil 958 pues digo avísame para salir con pérdidas aviso para salir con pérdidas de esa manera pues me llegaría el aviso yo entraría cerrar la posición de manera manual que va a mi favor y digo oye pues mira tengo un primer objetivo teórico los 22 mil 163 y luego en caso incluso superarlo podríamos tener los 22 mil 252 pues digo aviso para salir con ganancias nivel de precios pues podemos poner un poquito por debajo 22 mil 150 para que me avise 22 mil 150 y así estoy pendiente y si toca estos 22 mil 159 que sería el siguiente nivel de resistencia re uno pues puede salir con con esa ganancia así que nada lo dicho simplemente deseamos a todos que tengáis una feliz sesión hasta pronto y buen trading